Elia Palacio de Mujeres Axayacal dio a conocer que es preocupante que el abuso sexual a menores de edad ha ido incrementando constantemente, por lo que insta a los padres de familia a tener mayor comunicación con los pequeños para saber en qué momento están viviendo dicha situación. Es muy importante que sean amigos y amigas para que los niños, las niñas, los adolescentes puedan compartirles cuando están viviendo una situación de abuso sexual. Porque otra de las cosas que también es importante hablar es que el abusador les hace jurar que eso va a ser un secreto. Por eso se le llama el secreto mejor guardado, porque el abusador sexual intimida, amenaza al niño, niña, adolescente, pero lo hace de una manera que parece lo contrario. Utilizan doble lenguaje. Muchas veces utilizan la seducción, el chantaje y la amenaza para confundir al niño, niña, niño o adolescente, ¿verdad? Por ejemplo, suelen decirle, esto que hago con vos es para cuidarte, lo hago porque te quiero, lo hago porque sos mi preferida, mi preferido. O bien le dicen que si le cuentan a alguien le van a hacer daño, ¿verdad? A la mamá, a la hermana, al hermano o a ellos mismos. Y claro, ¿verdad? El niño, la niña, el adolescente tienen temor. Palacios afirma que la mayoría de los abusadores sexuales son los más cercanos a las familias y víctimas. Los abusadores sexuales, la mayoría son conocidos, son personas cercanas a la víctima. Se tiene el mito también de que los abusadores sexuales son desconocidos, extraños, sucios, enfermos mentales, alcohólicos, mal vestidos. Sin embargo, como ya lo mencionaba, son personas cercanas a la víctima, personas que a lo mejor nunca imaginamos que puedan estar cometiendo este tipo de delitos en perjuicio de ese niño o de esa niña. Ellos se esconden tras muchas máscaras. Aparentan ser buenos, agradables, bondadosos, trabajadores y a veces hasta excelentes padres. Y esa es la imagen que les permite parecer buenas personas ante la familia, ante la comunidad y ante la sociedad. Recordemos que los agresores no se comportan igual en público que en privado. Noticias 12, Darlen Tellez.